Clasificación B15 Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal les pinta el día? Pues nosotros felices de estar nuevamente con un episodio más de Rosa Mexicano con mi compañera Ale Mejía. Ale, ¿cómo estás? Hola Cintia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué dice el calorcito? Muy rico, ¿no? Muy rico. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted que nos recibe una vez más desde sus hogares? Gracias por acompañarnos a una emisión más de su programa Rosa Mexicano. Nosotros los saludamos desde Pachuquilla, acá en Mineral de la Reforma, en donde tenemos nuestras instalaciones. Y le pedimos que nos acompañe durante esta hora, en el que seguro tenemos información que será muy, muy de su interés. Y lo invitamos a que interactúen con nosotros. Recuerden, nuestras redes sociales, TV Cable Hidalguense, Canal 6. Y es para nosotros muy importante escuchar su opinión. Si tiene alguna duda o alguna pregunta sobre nuestras entrevistas, adelante. Aquí las iremos leyendo. Y también si quiere usted formar parte de este programa, si es usted una mujer emprendedora, si es usted una persona que quiere presumirnos algo, esta es su casa, este es su programa Rosa Mexicano. Y aquí los esperamos con los brazos abiertos porque este programa es por y para ustedes. Y pues, ¿qué te parece si empezamos, Cintia? Sí, bueno. Oye, ayer me desvelé un poquito. ¿Y eso por qué? Porque me quedé leyendo. Ay, qué rico. ¿Y ustedes tienen el hábito de la lectura? ¿Tú? Yo, muy poquito. Pues, hay que darle, ¿no? Sí. Hay que leer un poco más. Hay que aplicarse. Bueno, es que últimamente leer no solo implica abrir un libro, Cintia, sino pues lo que va uno leyendo en las redes sociales o ya los libros que vienen digital. Bueno, como sea el medio, pero lo importante es leer, es echar a volar la imaginación con estas lecturas. Compártanos cuáles son sus libros favoritos o qué libros nos recomiendan. Sí, tener el hábito de la lectura nos ayuda mucho a desarrollar creatividad, imaginación, mejorar el léxico y sobre todo tener un mundo más interesante para compartir. ¿Y qué les parece si para hablar un poquito más de este tema, en su cápsula Miriam Hasso de Glam Desarrollo e Imagen Personal, nos comparte algunos tips para crear este hábito, pero sobre todo para no hacer de la lectura algo obligatorio, sino algo que nos cause satisfacción. Acompáñenos a ver esta información. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Miriam Hasso y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la lectura ya no está vigente? Pues fíjate que sí. La lectura es importantísima porque proyecta parte de tu personalidad, proyecta parte de tu imagen pública. De acuerdo a todo lo que tú empiezas a aprender a través de la lectura, lo vas a empezar a proyectar. Hoy te voy a dar unos tips. Leer debe ser algo asociado con el placer. Por eso es importante que los libros que adquieras tengan que ver con algo que a ti te guste, que te apasione. Entonces, así vas a concluir todos los libros que quieras. Encuentra tu lugar preferido para leer. Puede ser un parque, la biblioteca, el camino regreso a casa. Procura que sea un lugar silencioso y con buena luz. Incluso, puede ser un lugar donde tú tengas tiempo. Puedes ocupar el transporte público. O si tienes que recorrer grandes distancias para llegar a tu destino, ese es el momento para abrir tu libro. Y si dejamos de textear un poco para empezarnos a enfocar en la lectura y fortalecer un poco más el pensamiento. Si no te gusta un libro o ya te aburrió, no te preocupes. Guárdalo por un tiempo, porque leer tampoco tiene que ser un sacrificio. No olvides asociarte a una biblioteca. Son sitios ideales para descubrir contenidos de tu interés de manera gratuita. Y por ejemplo, también tienes tiempo ilimitado, lo que te ayudará a ponerte metas para terminar un libro en menos tiempo. Compró un diccionario. Tener un diccionario en línea o físico es indispensable para crear un hábito de lectura enriquecedor. Júntate con amigos que les guste leer. Es algo súper importante. Recuerda que los libros enriquecen la vida del ser humano y desarrollan la conciencia humana. Por eso desde hoy vamos a ponernos a leer. ¿Quieres aprender más sobre imagen pública? Acude con nosotros. Acuérdate. Glam. Imagen y Desarrollo Personal Consciente por Miriam Hasso. ¡Te esperamos! Pues ya lo vieron amigos, amigas. Ahí están las recomendaciones para hacer de la lectura un hábito. Es muy importante que esta semillita la sembremos desde los niños. Y aquí en Pachuca tenemos una biblioteca muy amplia, muy grande, que recién la están remodelando para ofrecer un mejor servicio. La biblioteca Ricardo Garibay, que se ubica en el Parque David de Ingurión, en zona plateada. Vamos a darnos tiempo de visitarla y de conocer las diferentes actividades que ahí se desarrollan, que seguramente serán de su interés. Hay área para niños, área para lectura, área para el uso de computadoras. En fin, sin duda pasarán un momento increíble y pues si les gusta también, pues leen un parque o como decía Miriam, ¿no? En el transporte público. El chiste es aprovechar cada momento, Cintia, para leer un buen libro o muchas veces pues un buen cuento, ¿no? Sí, buscar un lugar que de verdad nos provoque esa armonía. La verdad a mí me gusta mucho ir al bosque o a un árbol, sentir el fresco, bueno, sentir todo ese ambiente que te provoca la zona boscosa. Es muy bonito, es divertido llevarte un buen libro que te guste. Sobre todo porque muchas veces te pueden sugerir y está perfecto, ¿no? Pero cuando no te gusta ese libro no te cautiva eso y creo que eso no me gusta tanto, ¿no? Claro. Buscar un tema que nos guste, que nos enamore y que sepamos que esa historia nos va a ayudar a desarrollar nuestra creatividad e imaginación. Sí, y aún cuando lo decíamos al principio de este programa, pues ya existen los libros digitales, ¿no? Pero yo creo que no hay como tener un libro y ese olor que desprende es increíble, insisto, ¿no? No hay como disfrutarlo y ya lo decía Miriam también, si no les gusta o no a la mitad del libro no es de su agrado, pues no se vean obligados a terminarlo. Dense un descanso, tomen otro libro, pero no dejan de leer. A ver, yo creo que 10 hojas antes de dormirnos es una buena terapia, ¿no? Sí, pues comentan que 20 minutos diarios es importante, pues, para desarrollar también el hábito. Porque muchas veces leemos un poquito y ya nos da sueño, pero es por lo mismo que no tenemos esa, digamos, pues sí, ese hábito para seguirlo desarrollando. Sí, y así como nos clavamos con las series de la televisión de otro capítulo, otro capítulo, otro capítulo y me duermo, así le deberemos de hacer con los libros, ¿no? Sí. Leo otro y otro y otro hasta que amanezca, si es necesario. Digo, porque si lo hacemos con las series de televisión o de algún otro medio, ¿por qué no hacerlo con un libro que, como tú decías, va a ampliar nuestro léxico y nos va a llevar a conocer mundos increíbles con lo que ellos es? Porque una cosa es lo que escriben y otra cosa es lo que nosotros interpretamos, ¿no? Cada quien le da un sentido diferente a las lecturas. Sí, y también tienes mucha razón cuando vemos el libro, a mí me inspira más, porque la computadora, la verdad, a veces afecta la vista, ¿no? Creo que es bonito tenerlo en físico, igual hasta si trae imágenes, ves directamente las que son creadas para ese libro, ¿no? Y bueno, como actriz de teatro también te ayuda muchísimo para poder desarrollar, imaginar cómo sería la escenografía, el vestuario, creo que es maravilloso. Transportarte a esos personajes, ¿no? Y creerte uno de ellos, creerte muchas veces el personaje de estos libros, de estas historias. Y bueno, amigos, pues acompáñenos a un corte promocional, no le cambien. Regresamos con una entrevista que será muy, muy de su interés. El día de ayer se celebró el Día del Mundial de la Concientización del Autismo, y de este tema vamos a hablar al regresar de este corte. Acompáñenos, por favor. No se vayan. Gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel, que incluye líneas de fibra óptica. Contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia, comprometidos en brindarle el mejor servicio. Le ofrecemos los mejores planes publicitarios, buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas, con un costo muy atractivo. Adicionalmente, le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar, cultural, deportivo, infantil, películas y musicales. Gracias a esto, el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés. Canal 6 de TV Cable Hidalguense, hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del estado de Hidalgo, además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo. TV Cable Hidalguense. TV Cable Hidalguense. TV Cable Hidalguense. TV Cable Hidalguense. ¡Gracias! 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 una causa, no hay una etiología, no sabes de dónde, nosotros estamos compuestos por genes, se dice que seguramente algunos genes están dañados, no en su totalidad, sino que algunas áreas específicas de algunos genes todavía no está especificado, pero seguramente desde ahí hace un funcionamiento diferente en cómo se comunica el cerebro entre sus células, entonces no hay un origen realmente, también se determina que es multifactorial, o sea, son varios factores biológicos, también ambientales se contemplan. Al no hablar de una enfermedad, como usted lo decía, ¿cómo nos podemos dar cuenta que un niño tiene autismo? Ok, tiene características muy específicas, sobre todo lo podemos identificar antes de los tres años de edad, son características muy peculiares, entonces sobre todo cuando son en el rango del año y tres años, son cuando más evidente podemos notar estos síntomas, vamos a llamarlos yo, estas características. Muchas veces los papás refieren que el hijo no presta atención, en este nivel de socializar, en donde tú ya reconoces tu nombre, sabes quién eres y muchas veces el niño no responde, o sea, le puedes decir su nombre, yo tengo videos ahí de hasta de 10 minutos y el niño no responde. Otra de las características es un lenguaje que no se da cuando lo esperamos, el niño aproximadamente al año ya tiene que estar diciendo algunas palabras, entonces el niño sí dice las palabras al inicio del año, pero de repente deja de decirlas, y entonces no hay una causa tampoco aparente, muchas veces también los papás dicen, oye, pues esto puede ser a causa de una sordera, entonces sabes que mi hijo está sordo, ¿no? Porque no habla, no escucha, ¿qué pasa? Le hacen estudios y el niño auditivamente está muy bien. También otra de las características es que el niño, por ejemplo, en este nivel de interactuar socialmente se encuentra más limitado, se interesa más por las características de los objetos, sobre todo cuando son brillosos y demás, le llama más la atención ciertos detalles de algunos objetos, como un carrito, por ejemplo, en un carrito el lago lo toma y empieza a girar la llanta, no el carrito como tal, por completo, es ciertas características y de las personas igual, ¿no? Se comunica pero cuando tiene alguna necesidad, quiere agua, quiere un juguete, quiere comer y aparte de algo muy importante, no señala, ¿no? Eso también, el señalar es una característica que para nosotros es como muy… Muy común, muy común, muy normal, ¿no? No le damos tanto peso, pero socialmente el señalar y también desde el nivel del pensamiento, esto da pie a un proceso de desarrollo muy importante de la mente, ¿no? Entonces el niño por lo general no hace este proceso de señalar. Y por último, una de las características, de hecho lo vimos en la cápsula al inicio, el niño se muestra alterado a partir de las sensaciones, es decir, por eso es cuando hay ruidos como la licuadora, como la aspiradora, el niño muestra respuestas muy ansiosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy nerviosas porque obviamente sensorialmente está muy receptivo, ¿no? Ok. Lo percibe más que cualquier otra. Que cualquier otra. ¿Y es curable? Bueno, como lo habíamos comentado, no podemos hablar de una cura porque no es una enfermedad, ¿no? Es una condición de vida. ¿Qué diferencia podría existir? ¿No? Entre la condición de vida es algo con lo que tú ya tienes y con algo que tú vas a vivir. Para un ejemplo, a lo mejor muy burdo, pero para que no quede claro, una condición también podría ser zurdo, ¿no? Uno es zurdo, o sea, no es algo que… no es una enfermedad, no es una enfermedad, es una condición, es algo con lo que tú ya naciste, no se te va a quitar, porque obviamente no es una enfermedad y obviamente pues así es como debemos hablar de una enfermedad. Debemos entender el autismo, ¿no? ¿En qué rango de edad podríamos determinar que existe autismo en un niño? Sí, aproximadamente en el rango de… bueno, antes de los tres años, así lo dice la teoría, antes de los tres años tienen estas características que les dije, tienen que estar presentes. Después se podría considerar que puede ser otra cosa, pero es importante que antes de los tres años es cuando tengamos que identificarlo. ¿Existe algún tipo de estudio que tuviera que hacer para determinar qué es autismo? Ok, no hay pruebas médicas, así que digamos, oye, le voy a hacer un estudio neurológico, no lo hay. Últimamente se han hecho investigaciones en donde le dicen, no, pues sabes que sí hay algunas alteraciones en la actividad cerebral, pero no en su forma ni en su estructura, el cerebro está íntegro. Sí. Ok, entonces no hay como tal un estudio médico que te diga, aquí hay autismo, porque por esto, ¿no? Hay alteración en esto. Y también, bueno, hay pruebas psicológicas, casi siempre se asocia a la parte psicológica, hay pruebas que sí te pueden ayudar a identificar la recurrencia o profundidad de estos síntomas que yo les platiqué hace rato. Sí, pero como tal no hay una… No hay un autólogo. Y esas pruebas, ¿cómo se pueden llevar a cabo? Las tiene que hacer un especialista en el tema, porque como les decía, o sea, no hay una prueba como tal, ¿no? Así, hay pruebas de inteligencia, entonces te dan un rango de inteligencia. Pero aquí en el autismo no hay algo que te diga, si tiene autismo y tiene este nivel de autismo, tiene mucho que ver en lo que se llama la experiencia o la expertise del psicólogo, o del médico, quien haga este diagnóstico, porque él sabrá diferenciar en estas peculiaridades de la alteración del desarrollo. Pero yo creo, doctor, que muchas veces como papás se han de negar, ¿no? Aceptar que el hijo tiene autismo o querer confundirlas con alguna otra, como usted lo decía, con alguna otra enfermedad, como decíamos, la sordera o cualquier de estos otros casos. ¿Cómo apoyar a los papás, primeramente, a la aceptación de que tienen un hijo con autismo? Sí, bueno, de primera instancia no se sabe, como dices, sospecho, algo pasa, digo, como papás a veces nos quedamos como que conocemos otros niños, lo comparamos, y decimos, algo está pasando, no sé qué, pero algo está pasando. Entonces, yo sé que es difícil a veces aceptar que algo está pasando, porque parte de nuestra cultura es así. Sí, claro. Dicimos algo y decimos, híjole, no, no es, no es, no es, hasta que ya tiene que salir, ¿no? Pero sí, lo que yo hago es, pues, invitar a los papás, sí, primero a aceptar que algo está pasando, ¿no? Y también a los profesionales, porque muchas veces algunos médicos pueden decir, ¿sabes qué? Es que es un retraso en el desarrollo, ya va a hablar, es una falta de madurez, ¿no? No, también los invitamos a que se haga un estudio de no solamente identificar un solo síntoma, sino que todas esas características que yo les había comentado, hay que juntarlas, ¿no? Eso sí, toda alteración en el lenguaje nos está diciendo que algo está pasando. Sí, algo está mal, entonces también es uno de los primeros datos que podemos considerar, ¿no? Si hay un retraso, o sea, mi hijo ya tiene que estar diciendo, ¿por qué mi sobrinito ya está hablando y por qué mi hijo no, ¿no? Algo está pasando, siempre hay que considerar esa una opción, ¿no? Estas señales son muy importantes. No, y a lo mejor no solo una opción, sino cuando ya estamos en esta etapa de la negación, pues a lo mejor tener diferentes opiniones, ¿no? Ya fui con uno y me dice que no, pero si yo, bueno, lo que ahora hacen los papás, ¿no? No habla, buscamos en Google, ¿por qué mi hijo no habla si tiene tres años, no? Entonces ahí aparece como esta palabra de autismo y es donde, insisto, viene la negación por parte del familiar, pero pues yo creo, yo les recomendaría que buscaran diferentes opciones, siempre con especialistas. ¿Los únicos encargados son los psicólogos con los que podemos recurrir? No, es todo un equipo de trabajo, ¿no? Hay gente que ya desde hasta, mira, hasta la escuela misma, también muchas veces los maestros hacen un papel muy importante de identificar alguna alteración del desarrollo. Entonces también desde ahí hay que escuchar a algunos maestros. también, bueno, ya de manera profesional y específica, pues ya está el equipo, que son psicólogos, que son médicos, que son terapeutas de lenguaje, gente que está ya certificada para poder hacer un diagnóstico. Y para la educación, ¿recomiendas que los niños tengan educación especial o que asistan a cualquier escuela? Siempre es importante, eso se determina a partir de las habilidades que tenga el niño. Siempre es importante la escuela, la escuela juega un papel crucial en el desarrollo de cualquier persona, entonces siempre es recomendado que acudan a una escuela. Hay niños que por la condición, porque hay ciertos niveles de habilidades, de dominio de habilidades, algunos niños sí requieren algunas adaptaciones en la forma en cómo se les va a enseñar, ¿no? O adaptaciones del espacio en donde se encuentren, haciendo su actividad educativa. Entonces, sí pueden ir a la escuela, pero hay algunas condiciones a veces hay que tomar en cuenta. Nos decías que no es una enfermedad, pero aún así, ¿existe el modo de prevenirlo durante el embarazo? Sí, no, no, no hay forma, no hay una asociación o una relación directa entre algo que pasa en el embarazo y el autismo, todavía no lo hay. Les digo, ahorita estamos realmente a veces trabajando a ciegas porque no hay claridad. Digo, si supiéramos que él origina, a lo mejor se tendría la opción de decir, sé cómo lo puedo prevenir, pero no lo hay, entonces realmente no, no hay una forma de prevenir. Bien, y las diferencias entre el Asperger y el autismo, ¿cuáles son? Ok, cuando se empezó a clasificar el autismo, se vieron que había habilidades diferentes entre niño y niño, entonces vamos a llamarlo así, el autismo se determinó como una habilidad no tan desarrollada, habilidades como lenguaje, el pensamiento y la socialización, para que nos vayamos quedando más claro. Y obviamente los niños con Asperger, estas tres habilidades las tienen mucho más desarrolladas, es decir, sí pueden ocupar el lenguaje para comunicarse, es más fácil que accedan a una escuela, ¿verdad? O sea, estas habilidades las tiene con mayor dominio. Sin embargo, hace tres años ya se hizo un ajuste a lo que es el manual de diagnóstico y el concepto como tal, el Asperger o el Asperger, se quita, ya no se habla de un Asperger, sino simplemente se habla de autismo y diferentes niveles, un nivel uno, dos y tres, y el nivel uno, dos y tres depende de las habilidades con las que cuenta el niño. ¿Qué tratamientos deben de seguir desde el momento en que te das cuenta que tu niño o tu familiar tiene autismo? Sí, bueno, retoma también otra vez lo de la cápsula, muchas veces sí es importante hacer un trabajo de psicomotor también, hay que ayudarle al niño con autismo, con la condición, con esta parte de los sonidos, al final de cuentas es percepción y son sentidos, entonces mucho del trabajo que se tiene que empezar a hacer es saber cómo manejar los estímulos que le llegan al niño, sobre todo auditivos. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar, también depende, pues hay niños que ya llegan y están en la escuela, también hay que ayudarlos de manera pedagógica o psicopedagógica y también terapias de lenguaje, requieren un apoyo de terapia de lenguaje, en algunos casos, en algunos no, y también pues a desarrollar lo que son habilidades sociales, porque los niños conforme van creciendo, pues socialmente hay más exigencias, entonces conforme van creciendo van teniendo más, es más peculiar la socialización, entonces le tienen muchas dificultades para poder relacionarse con los demás. No quiere decir que no tengan ni empatía, no quiere decir tampoco que están en su mundo como muchas veces se dice, eso es un error, eso es un error decirlo así, si les cuesta trabajo poder sobre todo inferir lo que tú estás pensando, por ejemplo, le cuesta trabajo entender lo que está pasando en un contexto determinado, entonces es lo que nosotros hacemos en la terapia, ayudarle a entender, miren para que más o menos me gusta hacer esta analogía, es como si ustedes tuvieran un amigo extranjero, un amigo japonés, y llega a México, que es lo que le enseñamos, él no tiene un lenguaje, no conoce nuestra cultura, entonces lo que hacemos nosotros en terapia es enseñarle esta cultura, lo que estamos viviendo. Y como sociedad, yo creo, ya lo comentabas, no hacer esta idea de es que vive en su mundo, o sea, en realidad para mí, y lo voy a decir así, cada quien vivimos en nuestro mundo, porque tú no piensas igual que yo, ni Cintia piensa igual, entonces no son niños especiales, no son niños diferentes, son al fin y al cabo niños que requieren el mismo apoyo y atención que cualquier otro niño, nada más que pues sí con estas diferencias que tú marcabas, ¿no? Y que como sociedad no tenemos que verlos como pobrecitos, sino al contrario, trabajar nosotros como sociedad para hacerlos parte de ella, porque en realidad eso son, ¿no? Son parte de nuestra sociedad y no tienen por qué en ningún momento sentirse aislados o parte de otro mundo. Así es, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra gran labor, como gente que bueno, que existen estos espacios, para poder a veces decir, oye, yo pensaba que era algo muy grave, ¿no? Sí. O cómo los hablamos, cómo los tratamos, no, o sea, como dices, son personas igual, niños, adolescentes, adultos, que tienen una manera de percibir el mundo de manera como todos, de una manera muy diferente. Muy diferente, claro. ¿Cuál es la recomendación de parte tuya como especialista en este tema, pues para la sociedad en general, pero sobre todo para los papás que tienen un niño con autismo? Bueno, pues básicamente que hay espacios, hay apoyos y hay gente que tiene toda la intención de ayudarles, de apoyarles y que pues a veces uno, yo lo he platicado con algunos papás, dicen, antes de yo llegar a atender, a trabajar lo que es el autismo, me sentía como solo, ¿no? Como si nada me pasara a mí. Entonces, yo los invito, no nos están solos, tenemos una red de papás, entre papás, yo siempre he dicho, los mejores expertos son los papás. Claro. Porque viven día a día con la parte de la condición y los papás entre a veces se dan consejos muy interesantes. Tenemos grupos y ellos se comparten experiencias. Entonces, es eso, no se sientan solos, yo creo que esa parte, no se sientan solos, busquen ayuda y con mucho gusto estamos para apoyarles. Pues amigos, amigas, no se vayan, vamos a un corte promocional, pero regresando, continúa con nosotros el doctor Rodrigo para seguir platicando acerca de este tema que, insisto, ayer fue el día y se conmemoró el día de la concientización del autismo. Acompáñenos después del corte. Canal 6 es la frecuencia local de TV Cable Hidalguense, una empresa joven que ofrece los servicios de televisión por cable e internet a los segmentos residencial y empresarial en los municipios de Mineral de la Reforma y Epasoyucan en el estado de Hidalgo, cuyo lema es Tecnología a tu alcance, buscando siempre estar a la vanguardia en cuanto a los productos y servicios que ofrece, gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel que incluye líneas de fibra óptica. Contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia, comprometidos en brindarle el mejor servicio. Le ofrecemos los mejores planes publicitarios, buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas, con un costo muy atractivo. Adicionalmente, le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar, cultural, deportivo, infantil, películas y musicales. Gracias a esto, el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés. Canal 6 de TV Cable Hidalguense hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del estado de Hidalgo, además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo. TV Cable Hidalguense. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Cómo nace? Sí, bueno, nace, como les comentaba, hace seis años y medio, por la necesidad, ¿no? ¿Qué es el video? 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 No, nos tuvimos que cambiar. Estamos, igual estamos en la calle, siempre he sido el centro, estamos en la calle de Allende y cerca del reloj. Pero hace un año, precisamente, hicimos este cambio para poder facilitar también la salida a las familias, a la gente que nos visita. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Alguna red social o algún teléfono? Sí, estamos en Twitter, estamos como arroba autismo hidalgo, así nos pueden localizar. También estamos por teléfono, que es el 715-0902. Y también por Facebook, como Yasco Autismo, nos pueden identificar también, nos pueden seguir. Estamos siempre dando información importante para los papás, información actualizada y también luego estamos haciendo eventos. Entonces, muchas veces dicen, no, es que yo ya estoy recibiendo apoyo de acá al lado. No importa, siempre nuestras instalaciones están abiertas porque tenemos talleres, tenemos conferencias, que es abierto a todo el público. Claro, bien. Y hablando de eventos, ¿tienen un evento próximo? Así es, el día sábado a mediodía, en lo que es el Teatro Romo de Vivar, vamos a proyectar precisamente una serie de documentales. Y en especial para nuestros niños, una película con una sala adaptada, con la intensidad de la luz y demás. El sonido, que sea más dosificado, de la película de los Minions, porque es algo que nosotros sabemos que les encanta. Entonces, a eso vamos a invitar a los niños. Y no nada más para nuestros niños, o sea, casualmente niños de los Scouts, que les interesaron y quisieron vivir la experiencia y participar. Y entonces también, bueno, está abierto para todo el público, para que nos acompañen. Bueno, pues ya me hubieron amigos, amigos de Rosa Mexicano, pues si quieren apoyar, si es su deseo, ya lo decía él, en especie, en manos, económico, es muy importante y es bien recibido por la asociación YACO. Y Rodrigo, ¿algo más que desees agregar? Pues no, pues muchas gracias siempre por estos espacios. Los invito a todos a no solamente hablar de autismo, lo que es el 2 de abril. Creo que se necesita hablar de autismo todo el tiempo. Estamos haciendo una labor muy grande en toda la república. Hoy en día ya estamos, bueno, en cualquier estado que tú vayas, vas a encontrar una institución dedicada a lo que es el trabajo con las condiciones del espectro autista. Entonces, seguimos avanzando. Cada año vamos tomando más fuerza en toda la república. Pero bueno, yo siempre digo, hay que seguir hablando de autismo en mayo, en junio, en julio y así hasta 3 de abril. Sí, sí, claro. Pues ya lo vieron, ya platicábamos igual con el doctor de algunos otros temas que seguramente van a ser de su interés y que ya le dejamos la invitación abierta. Esta es su casa, doctor, el día que guste regresar. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Sin duda, las mamás, las amas de casa tendrán muchas preguntas sobre muchos temas de los niños, ¿no? Y que ustedes nos pudieran apoyar. Con mucho gusto, estamos aquí para servirles. Sí, incluso si hay mamás que tengan dudas, escríbanos por Facebook y la próxima vez que tengamos al doctor, le resolvemos sus dudas. Es importante que todos sepamos cómo podemos ayudar a todos esos niños que tienen autismo. Y no sólo autismo, ¿no? Ya lo decíamos, un niño, un tema a lo mejor lo platicábamos en el corte, un niño que haga berrinche o etcétera, etcétera, ¿no? Las mamás, por este movimiento, por esta carrera que ahora se vive en el día a día, nos gana el estrés, nos ganan muchas emociones, las prisas. Y pues dejamos de un lado a nuestros niños, a nuestros pequeñitos, y pues ya lo decía, ¿no? El doctor nos los comentaba. No, siempre tienen algo que decirnos ellos, pero nosotros no los entendemos o no sabemos entenderlos. Y pues para eso nos va a seguir acompañando el doctor Rodrigo. Y no se despegue de televisión, vamos a un corte promocional. Muchas gracias, doctor. Estamos aquí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. No se despeguen. Vamos a un corte y regresamos con más en Rosa Mexicana. Gracias. 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 Canal 6 es la frecuencia local de TV Cable Hidalguense, una empresa joven que ofrece los servicios de televisión por cable e internet a los segmentos residencial y empresarial en los municipios de Mineral de la Reforma y Epasoyucan en el estado de Hidalgo, cuyo lema es Tecnología a tu alcance. Buscando siempre estar a la vanguardia en cuanto a los productos y servicios que ofrece, gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel que incluye líneas de fibra óptica. Contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia, comprometidos en brindarle el mejor servicio. Le ofrecemos los mejores planes publicitarios, buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas, con un costo muy atractivo. Adicionalmente, le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar, cultural, deportivo, infantil, películas y musicales. Gracias a esto, el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés. Canal 6 de TV Cable Hidalguense, hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del estado de Hidalgo, además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo. TV Cable Hidalguense. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por el favor de su atención, gracias por continuar con nosotros en Rosa Mexicano. Ya lo decíamos al principio del programa, nos encontramos en Pachuquilla, en Mineral de la Reforma. Para cualquier duda, quieran comentarnos o cualquier tema que quisieran que tratáramos en el programa, tenemos disponibles nuestras redes sociales, TV Cable Hidalguense, Canal 6. Ahí esperamos sus mensajitos o sus comentarios, que sin duda reforzarán muchísimo este programa. Y para continuar, hoy en día hablar del feminismo es un tema que causa mucha polémica, es un tema que divide opiniones. Y a partir de hoy, de este programa, tendremos diferentes espacios dedicados a este tema. Y hoy nos acompaña, o más bien nos grabó una cápsula Reina Torres. Ella es la presidenta de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos AC, quien nos va a dar una introducción, obviamente desde su punto de vista es un editorial, de qué es el feminismo y cómo es que inició. Mi nombre es Reina Torres Juárez, soy activista, defensora de derechos humanos. Actualmente colaboro en la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, de donde soy presidenta, así como en otros colectivos de mujeres. En esta ocasión me gustaría darles la bienvenida a este espacio, en el cual vamos a abordar un tema muy importante para nosotras, las mujeres en la lucha, el feminismo. Para lo cual me gustaría introducir tres conceptos que me parecen centrales para poder comprender qué es el feminismo. Un poco antes de eso me gustaría hablar en este primer capítulo sobre por qué es importante hablar de feminismo. En primera instancia, estos tres conceptos me parecen centrales, ya que nos ayudan un poco a ubicar desde dónde vamos a estar hablando. El primero de ellos es territorio. El segundo es memoria. Y el tercero, movimiento. Vamos a ir dando una revisión por cada uno de estos. El primero es territorio. Es muy importante para la lucha de mujeres saber desde dónde estamos hablando y cuál es el contexto particular de la lucha en la que estamos inmersas. Actualmente, como les compartía, yo soy una mujer feminista, activista y defensora de los derechos humanos. Particularmente, los temas que trabajo son derechos de las mujeres. En ese sentido, hablaré desde esta experiencia y también desde lo que otras compañeras han compartido. Es muy importante ubicarnos en qué territorio estamos dialogando o desde qué territorio estamos dialogando respecto al feminismo. Ya que existe no solo un feminismo, sino hay diferentes tipos o corrientes del feminismo. Para lo cual, será muy importante poder contar en este espacio con algunas invitadas que puedan hablarnos desde sus experiencias. Cuál es la corriente del feminismo que están o que cada una de ellas impulsa o se adhiere. El segundo concepto es memoria. Si bien actualmente el feminismo o los diversos feminismos tienen movimientos muy importantes y pugnan por demandas específicas en la lucha de las mujeres, la cuestión de las luchas de las mujeres no se remonta únicamente al feminismo. Históricamente, las mujeres hemos luchado y nos hemos organizado colectivamente para poder avanzar en el ejercicio de nuestros derechos. Es hasta el siglo XVIII un poco cercano al movimiento de las sufragistas. Entendamos que fue un movimiento que pugnó por el ejercicio del reconocimiento de la ciudadanía a las mujeres y en ese sentido también el derecho al voto. En este sentido, es muy importante puntualizar que existe o hay un reconocimiento de una deuda histórica para las mujeres. Las mujeres en diversos espacios de participación hemos sido relegadas. Estamos hablando de que no tenemos igualdad de condiciones en la lucha o en el acceso a nuestros derechos. De ahí que históricamente exista una deuda hacia las mujeres, una deuda en el ámbito económico, una deuda en el ámbito político, una deuda en el ámbito social, una deuda en las cuestiones ambientales y desde luego en el ámbito familiar o de la vida privada. En ese sentido, la deuda que las mujeres tenemos o que la sociedad tiene hacia las mujeres nos ha colocado en condiciones de mayor marginación. Las mujeres accedemos a empleos precarios, las mujeres tenemos un grave problema que es nuestras vidas están en riesgo, nuestros cuerpos están en riesgo. Esto tiene que ver con que históricamente las mujeres hemos sido relegadas de los espacios de toma de decisiones, en los espacios de la vida pública y de la participación en la toma de decisiones en estos ámbitos. En ese sentido, las mujeres, como comentaba hace un momento, hemos estado luchando desde hace siglos por la reivindicación de nuestros derechos. No siempre nos adherimos a un movimiento, en este caso al movimiento feminista, sino históricamente hemos ido luchando desde espacios sindicalistas, desde espacios de la lucha magisterial y también por el caso de las sufragistas, un movimiento amplio que buscó el reconocimiento del derecho de las mujeres, su reconocimiento a votar. En ese sentido, la memoria es muy importante aunado a esta cuestión del territorio, ya que cada uno de los espacios tiene sus luchas propias, tiene sus deudas pendientes con las mujeres, ya que las mujeres también tenemos que reflexionar sobre nuestras propias condiciones de desigualdad y también cuáles son las luchas o cuáles son, en la agenda de las mujeres, cuáles son los temas prioritarios. Por lo cual, esto deriva también a que el movimiento, el movimiento amplio de mujeres y específicamente los movimientos feministas, tengan diversas banderas, ya que obedecen a realidades distintas, a condiciones también distintas. Sin embargo, esto es importante reconocer porque se reconoce también la importancia que cada grupo colectivo de mujeres se organice en torno a sus propias necesidades y pueda tener una lucha en torno a buscar mejores condiciones de vida. Finalmente, estas tres palabras, territorio, memoria y movimiento, nos aglutinan en un movimiento amplio, histórico, territorial de mujeres que finalmente lo que buscamos es reconocer, que seamos reconocidas y reconocernos a nosotras mismas como mujeres dignas. Y la dignidad de una persona, y en este caso la dignidad de las mujeres, ha sido una deuda, el reconocimiento a esta dignidad ha sido una deuda histórica y por eso surgen movimientos como este que es el feminismo y sus diversas corrientes. En ese sentido, en este espacio, pues vamos a tener invitadas, algunas compañeras, que nos hablarán desde sus experiencias. El encuentro de mujeres siempre genera una riqueza, una diversidad de puntos de vista y bueno, yo les invito a que puedan acompañarnos y que puedan hacernos partícipes, hacerse partícipes de este espacio. Les reitero, este espacio es para hablar sobre el feminismo, los diversos feminismos y por qué es importante acercarnos, no solo como mujeres, sino la sociedad en general, podamos conocer de estas luchas, cuáles son, qué nos motiva, qué es lo que nos, qué es lo que abrazamos como ideal y por qué luchamos nosotras. Pues muchas gracias por abrir este espacio, también un último reconocimiento aquí a las compañeras que abren este espacio, ya que es muy importante poder sensibilizar e informar de manera oportuna hacia la población respecto a qué es el feminismo y poder adentrarse un poco en esta materia. Yo soy porque otras mujeres son y han sido. La lucha histórica del feminismo es una bandera importante, abrazada por la lucha histórica de las mujeres. Ya lo veíamos, ella es reina y esta es su postura acerca del feminismo. Comentábamos, es un tema que crea mucha polémica, pero vayamos cada quien creando nuestras propias ideas, nuestros propios fundamentos. No se pierdan estas cápsulas que seguramente darán mucho de qué hablar. Y pues con esto llegamos al fin de nuestro programa. Gracias por acompañarnos una vez más en Rosa Mexicano. No se lo pierdan el próximo jueves y gracias por el valor de su atención. Gracias, nos vemos el jueves. Bye. ¡Gracias!